Música Bueno señores, hay más, más y más del contenido de este espacio. Ay, ay, ay. Señores, vamos a llegar a Pedro Brande un pronto. Sí, vámonos para Pedro Brande, porque allá en Pedro Brande la cosa está buena, muy buena. Ahí atraparon a tres, a tres delincuentes con las manos en la masa. Así como usted lo oye, tres delincuentes atrapados con las manos en la masa, robando, robando. Y ahí sí, no pueden decir que no eran ellos, porque lo atraparon con las manos en la masa. Por suerte, porque si no es así, imagínese usted. Pero todavía lo atrapan así y hay que darle seguimiento, porque fácilmente esos tres vuelven a la calle. Esa es la situación que se da en este país, porque no hay un seguimiento estricto. No hay un seguimiento estricto a los que son apresados delinquiendo. Sí, aquí hay dos de ellos, de los tres que atrapó a la policía con las manos en la masa allá en Pedro Brande. ¿Qué dice el informe? Dice la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIN, que apresó a tres personas que alegadamente fueron sorprendidos y arrestadas cuando realizaban un atraco a mano armada en un negocio del kilómetro 25 de la autopista Duarte, en el municipio de Pedro Brande. Según el informe policial, los prevenidos son Dani Joel Luna Martínez, Deuris Contreras Castillo y Víctor Javier Montero Sánchez. Todos residentes en el municipio de Los Alcarrizos y sorprendidos por agentes policiales delinquiendo en Pedro Brande. Los tres pobres, a punta de arma de fuego, penetraron al interior del estudio de grabación ubicado en el sector La Unión, kilómetro 25 de Pedro Brande, en donde encañonaron al propietario y lo amordazaron, logrando sustraer cuatro celulares, 3.100 pesos en efectivo y varios equipos de música. Los asaltantes se transportaban en un carro Honda de color rojo y posteriormente fueron apresados mediante persecución policial ocupándosele dos pistolas y dos pistolas de hierro, una deportiva y la otra de pegar clavos. En cuanto a los detenidos y los ocupados, serán enviados a la Fiscalía de Procedimiento para que le den el procedimiento a este caso, allá en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. Bueno, esperamos que a esto le vaya bien, que le vaya bien con los fiscales de allá, de Santo Domingo Oeste, para que cojan un tiempecito por ahí, tranquilo, para que dejen de atracar. Sí, seguimos con más.